Pero está también la movilización de estudiantes de la UNA, ayer nos hacíamos eco de esa movilización, ellos están en pie de guerra, Rolando, no aceptan el tema hambre cero, no olvidemos que eso ya está, ya promulgó el presidente, todavía no. Ya promulgó, ya promulgó, ya promulgó, ya promulgó, sí promulgó. Ahora, dice, según el reporte que se tiene cerca de 500 estudiantes, se encuentran en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, porque ellos empezaron la toma y a esto se adhirieron varias universidades, estamos hablando de facultades, perdón, hablamos de la facultad de ciencias sociales, la facultad de arquitectura, la politécnica, ciencias exactas y naturales, de economía, medicina, creo que también ya se sumó a esto y ayer en el transcurso de la tarde noche fueron sumándose diferentes facultades en protesta por el arancel cero, eso es específicamente el reclamo que están haciendo, dicen que van a seguir en vigilia, de hecho también el rectorado fue tomado por los estudiantes y va a ser una semana muy movida en materia de movilizaciones estudiantiles, principalmente porque las actividades académicas están paralizadas, Mario, por la toma de las diferentes universidades de la UNA, en este caso. Ellos piden que la derogación de esta ley hambre de cero, que es la principal y primordial, decían ellos. Sí, evidentemente esto no está resuelto ni mucho menos, pero me imagino también que es difícil la respuesta ahora mismo porque no olvidemos que todo esto que se aprobó es para que comience a regir prácticamente el año que viene recién. Exacto. El tema es lo siguiente, Mario, ellos reclaman en lo que respecta al tema del arancel cero porque se había dicho que se iba a cubrir con fondos del tesoro. Exacto. Y eso, de alguna manera, ellos mencionan que si existe disponibilidad va a alcanzar como tiene que ser y si no, ¿qué va a pasar? ¿De dónde se va a sacar? Porque decía que no había precisión también de dónde va a venir la plata para poder cubrir eso y que anteriormente estaba garantizado. Entonces, eso es de alguna manera. Y ojo con los estudiantes porque mirá que ya hay antecedentes de memorizaciones que ellos hicieron y sentaron precedentes. Una no te calles, por ejemplo. Sí. Sí, es que va a ser una semana bastante movida con las tomas de las diferentes facultades, incluyendo el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción por el tema arancel cero. Mientras tanto, en lo político, Pallo Cuba estuvo anunciando una especie de artiguazú con todos los candidatables para el 2028. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Hoy va a ser eso? Ahora se habla de la semana. Yo pensé que hoy iba a ser hoy en cada cupé. Yo también pensé que era hoy, pero estoy revisando. Hablaba que van a ir muchos de los presidenciables y comenzaría ya con tiempo una charla rumbo al 2028. Dice Cuba para que no pase lo que pasó justamente la última vez cuando ya muy tarde se trató de unir a la oposición. Es lo que dice Cuba. Últimamente le matan mucho al mensajero. Yo simplemente repito lo que él estuvo diciendo en algunos medios. Nombra al presidente del partido de la idea, Hugo Freitas, nombra a Salim Buzarkis, nombra a Esperanza Martínez. Curiosamente no está muy seguro de que Katia vaya. Ahí hay un temita entre ellos que no está resuelto. Y ahora que el que hace Prieto también, que siempre es un presidenciable.